Galilea Montijo en Instagram Stories Gali compartió una foto de la sustancia que se inyecta para bajar de peso. De acuerdo con la presentadora la inyección contiene carnitina y ácido alfa-lipoico dicha solución logra agilizar la pérdida de peso y metaboliza de forma mucho más rápida las grasas además de desintoxicar el cuerpo. Hace unos pocos días la conductora reveló que ella jamás había tomado pastillas para adelgazar pues su silueta es gracias al ejercicio y una buena alimentación.